Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Arrancamos por acá con un invitado muy especial, esos invitados que nos llenan a nosotros de espíritu navideño Estamos por acá con Julio Incapié, él es actor de la Villa Navideña, Parque Temático ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Muy bien, rico que nos acompañes por acá, además pues como decía yo ahorita, se viene espíritu navideño Definitivamente Espíritu navideño como Panda, que Panda la traje justamente preparada para la Villa Navideña Sí, ella se vino ya lista Julio, ¿qué tal si empezamos contando un poquito qué es la Villa Navideña? Y ya después pasamos un poquito a contar de Julio como actor Bueno, la Villa Navideña es un gran espectáculo que tenemos montado para el Jardín Botánico de Medellín Vamos a estar desde el 1º de diciembre al 7 de enero Somos más de 15 actores en escena Hay música, hay teatro, hay muchas propuestas, narrativas Es un gran espectáculo que trae el maestro Gustavo Cano Ganador de Red por Guinness con el pesebre más grande del mundo Por ahí estuve yo chismoseando y leyendo y me encontraba con que son más de 2.300 metros cuadrados Y más de 100 figuras en movimiento, cuéntanos un poquito de eso porque wow, o sea, realmente es un montaje grande Es muy grande, son más de 2.300 metros cuadrados allá en el Jardín Botánico Donde podemos hacer un recorrido, donde nos vamos a encontrar con todas las figuras navideñas O sea, la idea de nosotros es que ustedes viajen al año cero en Belén Ok, estamos en diciembre y diciembre es fiesta, diciembre es abuel Esto empezó el 1º de diciembre y va hasta el 7 de enero, ¿cierto? 7 de enero Bueno, vamos a estar de 12 del día a 12 de la noche Nosotros los actores vamos a estar más o menos desde las 2, 4, nos vamos a estar rotando Nada, queremos que este gran espectáculo, o sea, como ya les dije Queremos que viajen al año cero en Belén y que se diviertan O sea, la realidad, el objetivo de esto es que disfruten cada espacio de los 2.300 metros Punto A Entonces, como nos contabas, es una narración de la historia que los católicos, pues lo que normalmente nosotros conocemos José y María en Belén, la concepción del niño Jesús Esa es como más o menos la temática y la historia que ustedes desarrollan a lo largo del evento, del espectáculo Sí, queremos mostrar de una forma a veces jocosa Pero tampoco tenemos que herir susceptibilidades Pero sí, esa es la idea Que todos vean como lo que sucedió en el año cero de ahora allá en Belén Bueno, ¿y cuál es tu papel en la Villa Navideña? Bueno, mi papel es el de un soldado Soy un soldado de Herodes Allá soy el encargado de la seguridad de toda la villa Que todos estén bien Hablemos ahora un poquito de Julio Incapié Eres actor Entonces, cuéntanos un poquito de en qué momento nace esa pasión por la actuación Cómo llegas a la Villa Navideña Cómo ha sido representar a un personaje de esa época Hablemos un poquito de eso Bueno, como se pueden dar cuenta, yo soy de Bogotá No sé si me da cuenta Bueno, mis estudios los hice en Bogotá Toda mi carrera actoral ha desarrollado en Bogotá Estuve acá realmente un poco de visita Me enteré del casting Y yo dije, no, tengo que estar allá Tengo que participar, sí o sí Tengo que participar Es algo realmente muy, muy bonito Y bueno, ¿y qué tal fue participar en el casting? ¿La selección? ¿Todo el proceso? No, súper Con el grupo Arte Cano Era así una vez Fuimos el casting Al otro día me llamaron Yo, no, me quedo Yo vine acá en vacaciones unos días Y dije, no, tengo que estar Me llamaron y no Y acá hasta que va hasta el 7 de enero Hasta el 7 de enero Vamos a ver qué pasa ¿Habías tenido antes la oportunidad de participar en un montaje navideño O era la primera vez? No, navideño es la primera vez Qué bien Bueno, ¿cuántos actores son y más o menos qué personajes se van a representar en la Villa Navideña? Somos más de 15 actores en escena Tenemos lo que es el pergonero La madre O sea, no tenemos en sí Como que en la tradición católica Lo que está José, María, el niño Pero tenemos varios personajes que nos van a transportar O sea, es un viaje en el tiempo A ese tiempo Acá estamos viendo algunas imágenes Cuéntanos un poquito de los personajes que vemos en la imagen Vale, ahí está el ángel Gabriel Está el rey Herodes Y está la samaritana Además que son pues como con la caracterización total de la época O sea, realmente como tú lo decías Es un viaje en el tiempo inolvidable Total, pero bueno, no somos solo O sea, no están solo ellos Yo estoy acá como en representación de ellos Pero somos más de 15 actores Y todos pues tenemos un papel muy importante En la Villa Acá estamos viéndonos el video promocional O cuéntanos algo de lo que estamos viendo en pantalla Sí, este video lo rodamos en un lugar hermoso, mágico Que se llama el Palacio Egipcio En Medellín Yo no lo conocía Fuimos, estuvimos cuatro actores ese día O sea, bueno, los que ven ahí No, genial Genial Fue algo espectacular Julio, dentro del proceso de formación para hacer todo esto ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo se demoran? Porque es que recrear 2.300 metros en un lugar no es fácil ¿Cómo ha sido todo este montaje y todo eso? Para que ya estemos todos preparados para poder ir Bueno, técnicamente hace más de un mes Están todos allá en el Jardín Botánico Recreando todo este escenario Nosotros en la parte artística También llevamos más o menos un mes Con los ensayos, la creación del personaje Con los vestuarios Teniendo todo a punto para ya estar el 1 de diciembre ya listo ¿Qué empresas están vinculadas a este proyecto? Tengo muchas empresas vinculadas En este momento a mí se me van Qué pena No, no hay problema Pero son bastantes Lo importante es tener en cuenta que la etiquetera es la que entrega las boletas Total, las consiguen en la etiquetera o en la taquilla del Jardín Botánico Allá tienen las boletas Julio, sabemos que este proyecto tuvo la oportunidad de presentarse también en Cali En México y en Nueva York ¿Tuviste tú la oportunidad de estar ahí o se renueva por temporadas y ahora llega a Medellín? No, yo estoy desde este proyecto, acá en Medellín Lo que estuvo allá en México, en Nueva York Estuvo el maestro Gustavo Cano con el pesebre más grande El creador Lo que tuvo él es el pesebre más grande del mundo Con él fue que se ganó el récord Guinness Y ese pesebre más grande también va a poder estar en la villa navideña Ah, ya va a estar el pesebre más grande del mundo Definitivamente un plan que hay que aprovechar Sobre todo para estas fechas que se vienen Yo digo, Cami, que todos cuando llegamos como a la Navidad y a esa época Se respira espíritu navideño por todas partes Toda la gente está más contenta, está más feliz Se levantan a trabajar más animados Todo es diferente No sé si les pasa a ustedes, pero a mí personalmente así me pasa No, así le pasa a todos Julio, una preguntita ahí dentro De pronto ya lo dijiste, pero a mí no me quedó claro El evento es entrada al Jardín Botánico Pero ustedes empiezan más o menos entre 2 y 4 de la tarde ¿Cuánto dura la escenografía ya de la personificación con los actores? O sea, el show como tal Mira, o sea, realmente todo va a estar de 12 del día a 12 de la noche Pero varios actores vamos a estar en diferentes horarios Algunos van a estar más temprano Algunos un poco más tarde Tipo 4 o 6 Pero realmente siempre vamos a tener una puesta en escena O sea, nunca va a haber como que solo Siempre va a haber algo interesante para encontrar Bueno, pasando como un poquito de tema Yo te cuento que nosotros acá en el programa Además, Cami, hacía rato que no hacíamos esta sección Tenemos una sección que nos gusta hacérselo a los artistas Y esa sección se llama el desnudo La idea es hacerte algunas preguntas Respuestas cortas, rápidas Lo primero que se te venga a la mente Y conocer ahí un poquito Quién es esa persona que hay detrás de, en este caso Quién está detrás de Julio, el actor Entonces, Telemías De una Bueno, Cami, empezamos Bueno, Julio La idea es que nos respondas Lo primero que se te pase por la cabeza Pero nos expliques por qué la respuesta Listo Entonces, si tuvieras la oportunidad De tomarte un café con alguien Vivo o muerto ¿A quién escogerías? En esos momentos Yo escogería a mi mamá Porque me hace mucha falta Está viva Sí Pero ella está en Bogotá ¿Es que es vivo o muerto? Sí No, definitivamente los papás Y más para la fecha Sí, total Lo que más voy a extrañar en estas fechas es mi mamá Claro, total Te entiendo completamente Además, ¿qué primera navidad que no estás con ella? Primera navidad Sí, entonces sí Bueno, siguiente pregunta Si te dijeran que te van a dar un superpoder Solo uno ¿Cuál escogerías? Un superpoder Dentro de los que se te vengan a la mente No sé, la invisibilidad Ese era el que yo quería poner a chiquita Para estar por ahí como mirando a ver qué pasa Para chismosear todo y que nadie se dé cuenta Exactamente, esa es la palabra Cami Yo soy un poquito más espiritual Yo creo que Dios escogería al de la sanación Siempre lo digo Bueno Dentro de eso, ya hablando de lo espiritual ¿A quién te encomiendas en los días difíciles de la vida? No, Dios Dios primero que todo Muy bien Dios por encima de todo Así es, bueno ¿Qué nos falta en la mesa de noche de Julio? La mesa de noche Si lo está pensando tanto es porque no tiene O porque tiene muchas cosas No sé, las llaves Bueno, dejémoslo en las llaves Sí Muy bien Y por último Julio, te mandan para una isla desierta Y tienes tus necesidades básicas cubiertas O sea, baño y alimentación Y te dicen que solo puedes dejar un objeto ¿Qué objeto llevarías? Llevamos el celular Pero no tienes después donde cargarlo Sería un día de celular y ya Que viva el siglo XXI y la tecnología Exacto Bueno, no, pero la ñapa antes de irnos La ñapa, ok Si te dijeran ¿Cuál es el personaje ideal? El que te sueñas El que usted dice Con este Representando a este personaje Yo consagro mi carrera de actor Difícil Difícil Es que algunos personajes surgieron de la nada O sea No como una persona específica Sino como una creación en sí ¿Se me entiende? O sea, que uno así que tú digas Como que lo tengas así en mente Algún día quiero representar Ah, no Más bien van fluyendo Se van creando Exacto Bueno, es una respuesta también muy válida Cami, ¿tienes ñapa? Sí, tengo una ñapa ¿Con quién? Pues a qué actor colombiano O actriz Admiras Y te gustaría trabajar con él o ella Admiro mucho a Andrés Parra Sí Excelente Me parece un actorazo En todo el sentido de la parada No, y todo lo que ha hecho Y cómo nos representa Él es tremendo Un excelente actor Y todo lo que ha bajado de peso Sí Es impresionante A mí sí le salvó la vida Sí, total Nosotros nos vamos a ver Un pequeñísimo corte comercial Pero ya regresamos No se nos vaya a ir Que ahorita Vamos a hacer otras preguntitas Vale Ya volvemos Y como les habíamos dicho Que antes de este pequeño corte comercial Regresábamos con Julio Y Julio nos va a contar Y re-invitar Chicos A que vayamos a la viña navideña Que está aquí En nuestra tierra En nuestra tierra hermosa Que es el Jardín Botánico Julio Por favor Invita a toda nuestra gente La que nos está viendo Para que no se pierdan Este espectáculo tan hermoso Que ya empezó el 1 de diciembre Y que va hasta el 7 de enero Entonces por favor Invita horarios No sabemos precios Pero sí donde se consiguen las boletas Por favor Ok Vale, bueno La invitación es para todo Medellín Todos sus alrededores Para que vayan del 1 de diciembre Al 7 de enero A la villa navideña En el Jardín Botánico Lo que ya dije Es un gran espectáculo Con actores Con, bueno Teatro Música Danza Todos invitados Mejor dicho Para todos los gustos Además que Con la magia Y el sabor navideño Así es Además que a mi que abarca Desde el abuelito Hasta el nieto más pequeño Exacto En plan familiar Totalmente Exacto Y mucha espiritualidad Mucha espiritualidad Y un lugar muy hermoso Porque el lugar es Muy autóctono De Medellín Y va a generar Un espacio gigante Porque es que 2.300 metros cuadrados De decoración No es cualquier cosa Imagínenselo ya Decorado de navidad Con un pesebre humano Con 15 actores en escena Con show en vivo Música Con comida Con de todo Mejor dicho Lo que hay es plan Nosotros deberíamos ir Cami Nosotros deberíamos ir Nos deberíamos de programar Para estar por allá Por acá les esperan Claro que sí Y las boletas ¿Las pueden conseguir dónde? En la etiquetera O en las taquillas Del Jardín Botánico Espectacular En la etiquetera Yo por acá les pasteleo El teléfono Para las personas Que lo quieran adquirir 262-5757 El teléfono de la etiquetera Para que adquieran la boleta Y no se pierdan La villa Y lo bueno es que Si las consiguen por ahí Es a domicilio Y se las llevan a la casa Así es Entonces eso también Ayuda mucho Y si no Directamente las taquillas Del Jardín Botánico Las van a encontrar Julio Muchísimas gracias Por acompañarnos Realmente Estamos muy contentos Porque el espíritu Navideño A todos Se nos tiene que pegar Exacto Muchas gracias a ustedes Por la invitación Realmente las espero Por allá No se pierdan De este gran espectáculo No por allá Nos tenemos que pegar La rodadita Nosotros somos muy navideñas Gracias Tenemos que ir a ver De que se trata el show Que suena muy 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 espectacular Suena abrumador Gracias Julio Por habernos acompañado